Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de Vox. Vamos a hablar del avance del capítulo 52. Veremos qué se enfrentará en este desafío a muerte Grecia, Carla, además Carol y Alexa. Pero al parecer habrá algo que llamó mucho la atención y es que habrá una fiesta en el desafío de Vox donde Grecia y Samir tendrán un acercamiento, pues estos se darán un beso. A Grecia le preguntan que qué sintió con el beso sus compañeras y ella comentó que sintió cosquillas. Lo mismo respondió Samir que le gustó mucho el beso de Grecia. Luego se le ve a Grecia compitiendo y a Samir muy preocupado por la estadía de Grecia. ¿Será que este amor podrá seguir y tendrá la oportunidad de ir al cubo alguna vez? ¿O será que se va a Grecia? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.